Hola a pocos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Voy a hablar con sinceridad, chicos. Voy a decir absolutamente la verdad acerca de lo que opino de todo esto. Creo que es verdad lo que vais a ver aquí y quiero recalcar que es mi humilde opinión, mi opinión sincera. Como siempre voy a intentar hablar bien, respetando a todo el mundo, pero bueno, como siempre se me va a faltar el respeto en la casa de comentarios, cosa que ya me da igual. Bien, Nintendo Switch no está siendo minguneada por Capcom, es que se está riendo en su puta cara. Es que se está riendo de Nintendo y de los usuarios de Nintendo. Y hay muchos de vosotros que salís diciendo, ya, pero Nintendo lo permite. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Nintendo qué le va a hacer? ¿No permitirle publicar juegos a Capcom? Debería. Debería. O no debería. Es Capcom y sólo ella la que publicita lo que quiere en Nintendo Switch. Sí, claro, al final Nintendo tiene que darle la aprobación, porque al fin y al cabo son las licencias de Capcom. Es en plan, lo quieres o no lo quieres. Pero si bien es cierto, que podrían mirar un poco más por nosotros. Sólo voy a decir una cosa, y que esto con Iwata no pasaba. No pasaba porque tampoco tenía apoyo Nintendo. Y últimamente tampoco está teniendo mucho apoyo que digamos. Podéis reír de Nintendo Switch o podéis reír de mí. Hacer lo que queráis. Vosotros veréis. Podéis reír perfectamente, decir que es una consola de refritos, todo lo que queráis. Pero, oye, que en la Nintendo Switch cada vez hay más juegos y no solo refritos. Cuando salían en PlayStation 4, muchos de vosotros aplaudíais. Sí, 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 sí. Yo recuerdo que al principio la PlayStation 4 fue una consola de refritos también. Y muchos de vosotros la aplaudíais. Pero ahora, como es Nintendo, lo que hace Sony está bien. Pero lo que hace Nintendo está mal. Siempre. Siempre está mal lo que hace Nintendo. Y siempre se le va a pedir más a Nintendo. Days Gone puede estar roto y lo que queráis, pero... Es un buen juego. Es un buen juego, tal... Ahora... Yo qué sé. Breath of the Wild tiene cualquier cosa y es un mundo vacío y es una mierda. Y eso son cosas que pasan. El hate pasa. El hate existe. Y el hate está ahí. Y eso es verdad. Y eso es pura verdad. Y me podéis contar lo que queráis. Y eso es pura verdad. Yo he halagado juegos como Days Gone. Perfectamente. Es un grandísimo juego. Es un grandísimo título. Pero yo desde mi build de pidiendo he dicho que no voy a pagar 79 euros. O 70 euros. Por un juego que está roto. Personalmente. Personalmente. Y lo he jugado y no me ha convencido. Y no lo voy a pagar. Pero lo que está haciendo la gente. Lo que está haciendo Capcom. Es... Es de traca. Bien. Yo he apoyado a Capcom en Nintendo Switch con estos títulos. Voy a empezar a hablar de todo. Siempre porque los he comprado en físico. Y por supuesto para conseguir todos estos títulos que os voy a enseñar. Que son en físico. Los he tenido que comprar en Japón. Muchos de ellos. Este es de Japón. Este es el Onimusa. ¿Vale? Es de Japón. El Megaman. Creo que es de América. Y el Okami. Es de Japón. Bien. El Okami es una gran versión. El Megaman es una grandísima versión. El Onimusa. Es una grandísima versión. Y son grandes versiones. Las he comprado. Porque estaban en físico. Me costaban un poquito más. Eso sí. Por estar en físico. Me costaban un poquito más que en digital. Pero son buenas versiones. Claro. La cosa está ya cuando llegáis a Torny. Y se empieza a ver un poco el plumero. ¿No? Que no lo quieren traer aquí a España. No solo Capcom mingunea a los usuarios de Switch. Sino que nosotros. Los de España. Somos. Pues del cuarto o quinto mundo para ellos. O ni siquiera les importamos. O existimos. Ya que aquí en España. Pues oye. Se consumen muchos videojuegos. Y aquí hay mucho fan de Capcom. Que no se ve. Visto o recompensado. Por así decirlo. La verdad es que es una pena. Pero una pena enorme. Chicos. Una pena enorme. Lo que está pasando. Bien. Como ya he dicho. Juegos en digital. Que no llegan en físico. Juegos en la nube. Como Resident Evil 7. O sea. No sacas la versión de Switch. Sacas la versión de la nube. Pero ¿de qué cojones vais? Directamente. Pues se le apela. Que sus juegos vendan en la Switch. ¿O no? Porque están subidos en un pedestal. Sinceramente. Capcom es una compañía. Que tiene grandísimos títulos. Que ha hecho muchísimo por la industria. Pero. Sus políticas. Su forma de actuar. Dejan muchísimo que desear. Y sobre todo. Su relación con Nintendo. Deja muchísimo que desear. Pero. Muchísimo. Lo que ha hecho con los Resident Evil. Con el Resident Evil 7. Con el Resident Evil 0 y 1. Separarlos. Directamente. Directamente. Se piensa. Que somos tontos. O. No sé. Lo que se piensan. Pero bueno. Tratan al usuario de Nintendo. Como la basura. Por el piso. Somos pienso de bata. Para ellos. Somos pienso de bata. Somos mierda. Pero somos mierda. Para ellos. Entonces. Creo que ha iniciado un movimiento. ¿Vale? Porque. A nadie le ha convencido. Lo de David McCray. Normal. Mirad. Yo ayer hice un vídeo. Hablando. De David McCray. En Nintendo Switch. Pero. Se había anunciado. Pero no se había confirmado. Si iba a ser solo digital. Si iba a ser. También en Fisco. O si iba a ser el Trilogy. Y yo hice un vídeo. Un tanto. Yo creo que he precipitado. Hablando. Pues bueno. De que me gustaría. Por supuesto. Que me gustaría. Que David McCray. Llegar a Nintendo. Y a Nintendo Switch. Por supuesto. Pero no de esta manera. No de esta manera. Señores. No de esta manera. Tal y conforme. Está llegando. El David McCray. A Nintendo Switch. La verdad. Es que es un poco. No sé. Como decirlo. Es un poco. Reírse de nosotros. La podían haber traído. El David McCray. En un montón de ocasiones. Podían haber traído. David McCray. Y lo traen así. El 1. En versión. Solo digital. Y vete a saber. Cuánto vale. Un juego. Que tienen ya. Más que amortizado. Pero más que amortizado. Es que ni siquiera traen el Trilogy. Hay gente que dice. Bueno. Me viene bien. Porque a mí el 2. No me gusta. Me puedo pillar el 1. Me puedo pillar el 3. Por separado. Pero que te están timando. Que te están tangando. Que es que los van a vender. No se ha salido el precio. Pero seguramente. Un precio de escándalo. No le quitéis los 20-30 euros a David McCray. No se los quitéis. Pero son unos. Esto hay que ser unos sinvergüenzas. De pensar. Que nosotros. Somos idiotas. Está claro que nosotros queremos juegos en Nintendo Switch. Pero no así. Como lo está haciendo Capcom. No. El historial de Capcom con Nintendo Switch. Es de absoluta traca. Es de juzgado de guardia. Lo que está haciendo. Es. Vamos. Yo. No compraría. La versión de David McCray. Es que. No la voy a comprar. Ayer dije que lo iba a apoyar. Pero hoy me retracto. Porque soy humano. Y me equivoco. Igual que todo el mundo. Y hoy digo. Que como sea así. Si vale 5 o 10 euros. Me parece bien. Pero 20-30 euros. Van a meter la versión de David McCray. Por donde yo os diga. Sinceramente. Pero bueno. Pero que se piensan que somos. Pero que se piensan que somos. Yo no sé. Sinceramente. Que está pasando. Si es que es un mono. El que revisa los contratos. Yo no lo sé. Pero esto es. La absoluta traca. Es decir. En las otras compañías. David McCray Collection. 20-30 euros. Los 3. Nintendo Switch. David McCray 1. 25 euros. Joderos. Y pagar. Sus normales. Nite enfermos. Es así. Es así. Capcom. Nos margina. Capcom. Nos da mierda. Veremos a ver que versiones de David McCray. Pero no es que sea el HD. Que estos son capaces de meter. La de Playstation 2. Hay que recordar que son capcom. Que han hecho muchas cosas buenas. Pero también pueden hacer muchas cosas malas. Recordar que es capcom. Que cojones. Es que yo no entiendo por qué ensucian el nombre de la compañía como lo están haciendo. Este año. Lo han hecho impresionante. Lo han hecho impresionante con ese Resident Evil 2 Remake. Impresionante chicos. Y con ese David McCray 5. Es que era alucinante. Y ahora llegas y haces esto. Claro. El usuario de Play no lo afecta. Nos afecta a nosotros. Me gustaría ver a la gente. Si les pasan estas cosas en sus plataformas. Me gustaría verlas. Me gustaría verlas. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Hay un movimiento iniciado. Que no le van a hacer caso. Como siempre. Si no han hecho caso al desastorno. Cascón va a su puta bola. No va a hacer caso a nadie. Y va a sacar. Los de David McCray. Por separado. Y en digital. Luego en Japón. Los sacará en físico. Porque allí en su tierra venden. Y ya. Y ya. David McCray 5. Nintendo Switch. No lo veo. Que va. Que va. Ni de coña. Ni de coña. David McCray 4. Bueno. Puede ser. DMC. Pues seguro. Que te lo meten ahí. Pim pam pum. Pero es una auténtica traca. Y una auténtica vergüenza. Lo que está haciendo Capcom. Muchos se metían. Se metían con Mortal Kombat. Mortal Kombat. La versión que han traído a Switches. Muy buena. Coño. No está por supuesto a la altura de la de Playstation 4. Y por supuesto tampoco a la de la Xbox One X. Pero es una grandísima versión. Y también lo han traído en físico. O si lo quieres en físico. Pero Capcom. Pero Capcom. Capcom te va a traer en físico. Claro. Claro. Solo en Japón. Solo en Japón. Aquí. Aquí nos comemos mierda. ¿Veis a Torni? Que es el PL. La traducción. Y está traducido a un montón de idiomas. Pues la traducción en español. No. Okami. Un juego de Playstation 2. Lo podría haber traducido al español. ¿Para qué? Si va a vender igual. ¿No? El Onimusa. La versión en físico para Japón. ¿Es el resto? A chuparla. En digital. Mega Man 11. Versión en físico. Aquí sí. En Playstation 4. Y en Xbox. En Switch. No. En Switch. Que se jodan. Los españoles. Que se jodan. Si es así. Es así. Me parece mal. Me parece mal. Porque Nintendo Switch es una... Grandísima consola. Es una grandísima consola. Para jugar portátil. Cuando quieras. Como quieras y donde quieras. Y directamente. Capcom. Podría hacer bastante negocio. Pero hace la ley del mínimo esfuerzo. Vendrá lo que venda. Y si no. Fuera. ¿Sabes lo que pasó? Que para hacer juegos para Nintendo Switch. Ya no los... Los port. Porque por ejemplo. Los 3 Macraters están hechos. Son portes arros. Y ya está. Pero es que no quieren hacer nada. Porque claro. Hacer para... Algo para Switch. Supone. Hacer algo específicamente para ella. Entonces. La gente pasa. Quieren cosas genéricas. Coger el mismo motor. Que valga para todas las consolas. Y ya está. Que para Switch. No. Pues oye. No vamos a perder el tiempo. Hacer una versión específica. Porque. El tiempo es solo. Y la gente funciona así. Las compañías funcionan así. Mirad. Yo solo quiero hacer un vídeo. Diciendo mi opinión. Porque. Muchos de vosotros. Eso si es verdad. Yo os aprecio a todos. Cada uno de vosotros. Vosotros sois el motor del canal. Vosotros sois el motor de cucos. Yo os quiero que os aprecien. Hay muchos de vosotros. Porque directamente venís aquí. A hatear. Cada uno puede tener su opinión. Y puede hacer lo que le dé la gana. Pero hay muchos de vosotros. Que quizás. Muchas veces no me entiende. O me malinterpreta. Un montón de cosas. Mirad. Chicos. Yo he venido a dar mi opinión. Y a decir mi opinión. Sincera. Yo. No estoy de acuerdo. Ni con lo que está haciendo Nintendo. Ni con lo que está haciendo Capcom. Capcom. Se está riendo de nosotros. Y Nintendo. Pues en cierta parte. Lo está permitiendo. No sabemos tampoco. Quien negociaciones tienen entre ellos. Para poder ponernos a hablar. Así sin tapujos. A lo mejor Nintendo. Ya le ha dicho algo. Y ha dicho. Esto es lo que hay. Si lo quieres. Vale. Y si no. Fuera. Nintendo. Pues tampoco querrá perder a Capcom. Pero al fin y al cabo. Los que nos vemos afectados. Somos nosotros. Que somos los que compramos los productos. En Switch. Por ser Switch. Tienes que pagar más. Para concluir. Juego de Capcom. Y yo me estoy empezando a cansar de esto. Yo personalmente. Como bien sabéis. Tengo las tres plataformas. Entonces. Yo. Si hay algo que me conviene mejor en otra plataforma. Lo pillo en otra plataforma. ¿Me entendéis? Pero yo me pongo la piel. Muchas veces de gente que solo tiene la Switch. Porque yo. Cuando no trabajaba. Solo podía tener una consola. Y sinceramente. Pues era doloroso. Porque había que elegir. Había que elegir. Y si te comprabas la Switch. O si te comprabas Nintendo. Vas a lo que ibas. Y si te comprabas Playstation. Vas a lo que ibas. ¿No? Eso es lo que me quiero. Lo que digo. Por eso. Por eso lo digo así de claro. Hay mucha gente que solo tiene la Switch. Y Capcom. Está haciendo cosas que dices. Madre mía. Hay gente que a lo mejor no va a poder jugar. Devil May Cry. En otro sitio. Y le gustaría jugar los Nintendo Switch. Coño. Hay gente que conozco. Solo tiene la Nintendo Switch. Un grandísimo juego como Devil May Cry. Lo podría disfrutar de una manera impresionante. La Nintendo Switch. Y Capcom. Se está brindando. Les está quitando esa oportunidad. Les está quitando esa oportunidad. Porque. Por sus políticas. Como lo está poniendo. Realmente es un disparate. Que te puedes esperar alguna oferta. Y algún día pillarlo por 15 euros. Pues a lo mejor. Pero si. Sigue siendo un robo. Teniéndolos en físico. Los tres. Por 25. 30 euros. Que te quiera sacar a lo mejor. Solo el Devil May Cry 1. Por 20. 30 euros. Pues sinceramente es un robo. Ahora si vale 5 o 10 euros. Bien. Pero no vale 5 o 10 euros. Va a valer 20. 30 euros. Chicos. Y es así. Que sale una versión física en Japón. Pues coño. Si es la chat y tal. Pues no. No piensan pillársela. Pero es que ya es eso. Ya tienes que tirar de la importación. Y te pueden pillar una aduana. Y te cuesta el juego una pastijada. Es que. Aquí directamente. Pasan de nosotros. Y eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero hablar. Yo soy. Una persona más que juega videojuego. Como vosotros. Yo no soy nadie. Importante. Ni me creo nadie importante. Yo tengo un canal de Youtube. Si. Pero yo no me creo Youtuber. Ni nada de eso. Yo soy una persona. Como tú. Con la que estás sentada. Una persona igual que tú. Que le gustan los videojuegos. Que coño. Hay cosas que no le gustan. Hay cosas que tengo que decir. Porque es así. Porque no me gusta. Y si no me gusta lo digo. Y ya está. Vamos. Yo creo que. Que me he expresado con la absoluta. La claridad. Así que os mando un abrazo. A todos los que de verdad apoyáis. A todos. A todos los que estéis aquí. Y. Veremos a ver. Qué pasa con. Con todo esto. Pero de momento pinta mal. De momento pinta mal. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Directo. Lo que haga falta. Adiós.